¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola Angie, hoy 30 de enero estamos celebrando tu cumpleaños. Estás celebrando con todo el amor y el cariño de parte de tus padres. Y tu mariachi juvenil. Primera clase. Canto en querer en tu ventana, pa' que sepas que me quiero. Quiero, ya sé adoré y olvidarte no puedo. El aplauso fuerte, familia, que se escuchen. Nos invitamos a que estén en el lado de ellos, por favor. Eso para celebrar y cantar el Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. sigas cumpliendo hasta el año 10.000 que Dios te bendiga y que cumplas muchos años hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida y como dice que Dios te bendiga y que cumplas muchos años hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Palmas, 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 ahí vamos a cantar una canción que queremos, ahí vamos a patear con emoción su cumpleaños, vamos a decirle con amor que nos felicitamos, que si ha cumplido mucho más, que la Virgen nos tiene que cuidar que de mi padre, de verdad, de la vida, le faltará y que los cumplan venido y feliz, deseamos todos en esta reunión muchachos que los cumplan venido y feliz, deseamos todos en esta reunión tus amistades llegamos aquí, para compartir esta gran bendición bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá bendición de mamá, mil felicitaciones, no hay mucho más que la Virgen te cuide, que te cuide bastante porque ella de mi parte, también te cuidaré en felicitaciones sí señor, el aplauso bonito un pido ya quince años, no puede ser recordar toda la alegría que me has traído mi mirada, mi mirada en el ser hermoso que te esconde como si de arriba, me dieron demasiado como un regalo que no me lo sé como si jamás, te me marecharás ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más y ese fuerte y bonito aplauso para Natalia yo te esperaba y veía mi cuerpo crezca el nombre que te buscaba el nombre que te vi en el espejo fui la luna llena y de perfil contigo dentro jamás fui tan feliz moría por sentir tus viernesitas frágiles aunque ando en la oscuridad y con los ojos humedos y con los ojos humedos te veía tan alto es más y en los demás manos yo te esperaba yo te esperaba y no quiero no sigas el coro de tu mirada y el vibre de tu voz muerta de miedo y el vibre de tu voz muerta de miedo yo te esperaba y te miraba en el espejo mientras ya te amaba nuevamente ese bonito y fuerte aplauso para ella ¿Puedo solicitarla de esta linda y hermosa canción? la anterior era la mamita y ahora esa de mi papá el día que amanece yo quiero verte con tu carita de niña y de mirada transparente la que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto el mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego caminemos siempre juntos que a donde allá te llevo si la vida no se para yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tu sangre mi cuerpo y ese fuerte un lindo aplauso para ellos toma mi mano con fuerza no me sueltes 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 caminemos siempre juntos que a donde allá te llevo y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo la sangre la sangre la sangre es la misma la sangre es la misma también el amor toma mi mano con fuerza no me sueltes no me sueltes te lo ruego caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevo si la vida no se para yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo ya llegó primera clase venimos a celebrar con familiares hola amigos ¿cómo están? hola y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en facebook o en instagram como mariachijuvenil primera clase para que vean nuestras fotos nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales facebook, youtube instagram como mariachijuvenil primera clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga que reaccionen las trompetas este show va a comenzar mañana que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo claro que sea el abrazo claro que sea el abrazo un abrazo y que no se ha dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa puede todo conseguir en mi corazón en mi corazón en mi corazón y me alegra la existencia con solo en ella pensar en mi corazón entre el colegio y la marina va creciendo una sonrisa allá allá la quisiera detener pero un día se irá de casa y entre sus cosas llevará un pedazo de mi vida que jamás regresará mientras tanto quiero darle tantas cosas quiero darle tanto amor tanta atención y enseñarle cada día su importancia su valor quiero cuidarle el corazón allá allá la quisiera detener con mucho cariño con mucho cariño para ti Angie bueno y alguna cancioncita que quieran escuchar o de pronto los papitos le quieran dedicar a tus quince años y tus quince años otra canción que tú quieras esa la vamos a cantar orientalista la vamos a hacer la pregunta la cumpleañera que canción me gustaría la cumpleañera escuchar tenemos por ahí canciones de quince años o de pronto de Alejandro Fernández Vicente Fernández Cristian Nodal tenemos ahí tal dolor tenemos de pronto por ahí de Cristian Nodal tenemos a ver ¿qué tiene el muchacho? ¿me acuerdan? ¿no te contaron mal? de los besos que te di adiós amor adiós amor las nochecitas mexicanas tenemos las mañanitas cielito lindo huasteco médico lindo el querido el destino no importa... no importa que te haya escuchado ¿no importa que te haya escuchado? lo dejestру el que se fue ¡se fue! el que se fue ¡se fue! el que se fue ¡se fue! para la fundada o ha llegado... o ha llegado un ángel también que es de quince años Angie en cinco cuatro tres dos Uno Son tres Nosotras se las abseñamos Vamos a ver, ¿tú te canta tú desde esta? Listo, bueno 15 años, la que fue la mamá Por favor, la que fue la mamá Un lindo día Fecha especial para ti Cumples 15 años, mi niña Que los cumplan muy felices Solo te pido, mi niña Que no olvides tu niñez Tampoco estos viejitos Los que debieron crecer Que si un día se enojan Y no puedes comprender Quiero que entiendas, mi niña Que lo hacemos por tu piel Hace 15 años, mi niña Nos alegras del nacer Con las palmas Oye, nos alegras de todos Empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Tus sueños Que tú niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Con los que le saquen la bailar Por favor, ahí Pa, 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 pa Celebremos, señores, con gusto Este día de placer tan brilloso Que tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo a su fiel corazón Y tranquilo a su fiel corazón Hoy me vengo feliz en el mundo Sin que nadie perdure de tu mente Te pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las perlas de él Y las papitas las olvida Cha, 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 cha Te pondré en tu recuerdo Que da un día De la infancia que el niño pasó Celebremos este día de tu santo Tu volvile a mi gocita ¡Bravo! El marachi loco quiere bailar El marachi loco quiere bailar Pa, 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 pa Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no nos negra El marachi loco quiere tomar El marachi loco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no nos negra Su, 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 su ¡Vaya la bulla fuerte que se escuche! Me traes un poco loco Y así va jugando y así estoy celebrando Que me muendo un poco loco Oigan, vamos a hacer este zapaterito para toda la familia Pero acompañando con las palmas a Mariachi ¡Pa! 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 Oigan, vamos a hacer este zapaterito aquí Para Angie y sus chaps Y así estoy celebrando Que me muendo un poco loco ¡Vaya la bulla fuerte que se escuche! ¡Eh! ¡El aplauso bonito que se escuche! ¡Ay! ¡Sígelo! ¡Sígelo! ¡Pa! 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 ¡Pa!¡Pa! ¡ Baumirlante un liso! ¡Saltese! ¡Que al priceparease! Homenaje a Angie Yo no soy Chabela, yo soy Elizabeth Pero a Elizabeth también les dicen Chabela, ¿no? Sí, sí, sí Así que ¿Y si el papá manda? ¿Chabela o Angie? No, Angie Entonces toda la familia va a cantar conmigo Ayyyyy Angie Ayyyyy 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 Ay mi Angie, mi Angie, mi Angie Ese nombre que yo llevo ¡Ohhhh! Oiga, cero, góselo 1,2,3, para el chí Primera que sí 1,2,3, para el chí Primera que sí hoy vanристos 2,3, para él 2,3, para él 3,4, para él 5,0, AM 5,0, AM 5,0, AM 6,0, AM 7,0, AM Vamos a bailar Ahí, ella también, la mamá Coge el muchacho de la cintura Coge los muchachos de la cintura, ¿listo o fácil? Vamos a bailar, la mano Aquí conmigo De la cintura Oigan a la familia con la palma Pa, 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 pa ¡Sí! ¡Un, dos, tres, cuatro! Se prendió la fiesta y esta noche va a beber Ahí en la micelada que esta noche de cerrocho Cerrocho, cerrocho Y esta noche de cerrocho Cerrocho, cerrocho Y yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Soy el que la clava, 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 clava Lava, clava, 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 clava ¿Me va a pasar al repente, por favor? Tirando los ojos a la maré No se me vayan, no se me vayan, no se me vayan No se me vayan Moviendo la cintura De lado a lado Pa, pa, moviendo la cintura Moviendo la cintura Moviendo, moviendo Cha, 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 cha Un, dos, tres ¡Marechín! A ver, perro Bailao 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 Y en mis días y mi noche ya me duermo y me despierto y en mis sueños sigo templo y te digo Y en mis días y mi noche ya me duermo y me despierto y en mis sueños sigo templo y te digo ¿Y cómo es? ¡Ay! ¡Mi Angie! ¡El aplauso bonito, familia! Buenas tardes para Angie Para que recuerdes este día tan especial en el mundo de María Chihuahua ¿Ya sabes qué canciones quieres escuchar? ¿Cuál? Adiós, amor Bueno, vamos a cantar a grito y dicen chachas Bueno, vamos a cantar a grito y dicen chachas Bueno, vamos a cantar a grito y dicen chachas Migo tus ojos y me ves feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor Desde ese tiempo voy a nadar Si no Tú eres la misma y me traba Y ante mi Dios te podría curar Y ante mi Dios te podría curar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós, amor Me voy de ti Y esto eres para siempre Eres sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Me lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me decir no de olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste ¡Ay, amor! Si te fallaste Ahí nos vemos, mi rey Y la huya que se escucha para el dinatorio Desde hace tiempo voy a nadar Y sin dar Tú eres la misma y me traba Y ante mi Dios te podría curar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Me lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Pero si no haré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Claro que es el aplauso Un aplauso bendito de familia para su mariachi juvenil primera clase Hasta luego Chao, chao No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase En facebook, en youtube y en instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte Queremos verte Queremos verte Queremos verte